...como las águilas, por el poder de tu amor... ...un poco más de la Palabra de Dios, y bueno, un programa, el programa especial de Renovada, una nueva edición en este día. Y queremos, bueno, darle la gloria a Dios por darnos esta nueva oportunidad de estar nuevamente delante de estas cámaras. Y bueno, hoy no contamos con la presencia de la pastora Lucy, porque está allí en casita, tomando reposo médico, ella tiene que ser obediente también, porque para eso Dios nos dejó la ciencia médica y debemos obedecerle. Ella está hoy de reposo, pero a mi lado está nuestra bella pastora, Kenny de Bencomo, que estará acompañándonos en esta noche, en este programa de Renovada. Bienvenida, pastora Kenny. Hola a toda esa gente maravillosa que nos sintoniza a través de Kairos Televisión. Bendiciones para todos, besos, claro que aquí está la pastora Lucy, lo que pasa es que se quemó, engordó. Bueno, un placer para mí poder compartir contigo este escenario de Kairos TV. Bueno, aquí estamos para dar lo mejor, para Renovada, que todos los martes bendice a cada mujer en su hogar, con estas palabras maravillosas que nos transmite todos los martes la pastora Lucy y la pastora Mayler, que son de bendición. Bueno, dos martes yo siempre los escucho con mi bebé aquí, pero hoy estoy aquí para disfrutar de este programa Renovada. Bueno, y así como dice la pastora Kenny, todos los martes sabemos que allí en casita se reúnen todas, porque al principio decíamos que este programa era para mujeres, pero hoy día nos damos cuenta que no solamente las mujeres se sientan a ver este programa, hay hombres, hay caballeros que también nos han escrito que están allí muy atentos cada martes a partir de las 7 de la noche. Y bueno, así como todos los martes, le damos las gracias a Dios y bueno, estamos nosotros acá, no por voluntad propia, sino porque Dios le ha placido. Y como todos los martes también le decimos, la ubicación. ¿Dónde nos encontramos ubicados, pastora Kenny? Bueno, yo me encuentro ubicada en el mueble, no sé dónde estás tú. Pastora Kenny, como iglesia, pastora Kenny. En el barrio Sucre, pero no recuerdo la dirección, así que usted lo dice. Bueno, ella está prendiendo barrio Sucre, al final de la calle C, aquí al ladito de Cairo TV, está nuestra iglesia misionera Pentecostal Avivamiento, la cual es dirigida por nuestro pastor general, nuestro pastor Miguel Durán. ¿Y el Banco Brero? Bueno, Banco Brero sí, estamos situados a una cuadra de la cancha de Banco Brero, calle 12, vereda 3. Allí van a poder observar un letero que vamos a tener pronto afuera, donde dice Avivamiento Grandote. Y van a poder visitarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. Allí estaremos el pastor Alexander y, pues, por supuesto, esta servidora que siempre va a estar allí para darles palabras de amor, todo lo que ustedes quieran y también nos pueden visitar cualquier día que quieran preguntar algo, pues, allí tenemos las puertas abiertas para ustedes. Bueno, hoy sí pudimos darle una dirección específica, pero la semana pasada estuvimos hablando de la plantación allá del escuadrón Banco Brero. Nosotros decíamos, es Banco Brero por la cancha, pero hoy la pastora Kenny sí nos especificó directamente el sitio y la ubicación donde se encuentra el escuadrón Banco Brero. Bueno, y también nos encontramos ubicados en la granja, allá están nuestras pastoras María y Elizabeth, también están con los brazos abiertos allí, esperando a todas esas personas de esos sectores que están allí alrededor y que también necesitan una palabra y necesitan ser bendecidos. Bueno, hoy tenemos también algo muy especial para hablar con cada uno de ustedes y es que mañana es una fecha muy especial para nosotros los guanareños. Así es, mañana nosotros, las tierras calientes de Guanare, pues, se van a estremecer porque mañana Guanare cumple cuatrocientos treinta años. ¡Bravo! ¡Bravo! Estamos de fiesta mañana y parranda en Guanare. Ah, esta Guanare tan hermosa, tierra de fe, tierra de flor, flor, que inspira, pues, esa fe, ese amor, ¿verdad?, de todos los guanareños, eso es hermoso. Bueno, mañana cumple cuatrocientos treinta años, señores, fundada por el capitán portugués Juan Fernández de León. Así mismo, y me lo aprendí porque es que yo no soy de Guanare, pero yo me tengo que sentir guanareña, me tengo que aprender la dirección, me tengo que aprender todo. Bueno, hoy nos tocó estudiar un poco historia nosotros, la historia aquí local. Yo creo que me sé más la historia de Guanare que de mi tierra, Maracay. La verdad que Guanare, pues, es una tierra bendita que impulsa el turismo también con grandes paisajes maravillosos que solamente nos puede regalar esta hermosa Guanare, sobre todo su gente, ¿verdad?, esa gente que tú caminas y hablas con ellos. Bueno, yo todos los días, cuando camino, siempre termino conversando con alguien, porque de verdad que la gente de Guanare, este calor que emana, de verdad, da para muchos. Entonces, mañana vamos a estar de parranda, de fiesta y bendecidos porque cumplimos cuatrocientos treinta años. Bueno, y como anteriormente lo han dicho muchos, que han declarado que Guanare es la capital espiritual de Venezuela. Y bueno, nosotros lo tomamos esa parte positiva, ¿por qué? Porque podemos decir que Guanare es la tierra del Espíritu Santo de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, debemos declarar y decretar que Guanare, pues, es la tierra esa preciosa del Espíritu Santo de Dios. Y bueno, como cada uno de nosotros, los guanareños, tenemos que bendecir la tierra donde el Señor nos permitió crecer. Bueno, yo que crecí acá y nací acá, pero que es adoptada ya, ya es guanareña. Aunque ella diga que es de otro lado, ella es de Guanare, ya tiene más sangre guanareña que de allá de Maracay. Así mismo es, ya me sé las historias de Guanare, las de Maracay no me las sé, para que tú veas. Pero eso está aquí en el corazón. Yo soy guanareña de corazón, bueno, ya mi hija es guanareña, mi esposo. Y bueno, ya yo me considero parte de esta familia, avivamiento, familia guanareña, familia que emana esa fe. Como dice la pastora Maile, pues, pronto no se va a llamar, como la llamaban, ¿no? Sino que se va a llamar tierra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo va a emanar y va, bueno, pues, a recorrer las penas de todos los guanareños. Así es. Y bueno, también estamos nosotros acá, por las redes sociales nos pueden ubicar. En este momento estamos en vivo por Telegram. Allí está nuestro productor, el pastor Alexander. Ven cómo está allí activo. Aquí le están mandando muchos besos al pastor Alexander. Bueno, y también nos pueden ubicar por Renovada15 en Instagram, por el Facebook, Iglesia Avivamiento Venezuela. Bueno, por donde las personas quieran buscarnos, allí estamos nosotros. Pueden dejarnos un mensajito de texto. También están los números que aparecen en pantalla. Y bueno, todos esos mensajes que las personas nos mandan, sean por Telegram, sean por el teléfono. Nosotros siempre pasamos todas esas peticiones, todas esas oraciones a nuestro equipo de guerreras, de intercesoras. Porque tenemos un equipo de intercesoras aquí en la Casa Madre. Que nosotros aquí en Barrio Sucre y también en los escuadrones también están todas esas mujeres allí dispuestas para orar, para bendecir la vida de todas esas personas que todos los martes nos escriben. Y sabemos que esos mensajes no solamente quedan allí. Nosotros oramos y el Señor hará la obra en el momento. Así mismo es que todos los martes nos regalan un tema diferente. Y el tema de hoy está muy interesante. Un tema que de verdad que va a impactar a todos ustedes, tanto mujeres como hombres, niños, jóvenes, adultos. Porque habla en términos generales. Especialmente para la mujer y de verdad que es un tema bastante interesante. Bueno, y también en esta noche queremos saludar, muy especial tenemos a nuestra anciana de acá de Casa Madre que está cumpliendo años. Nuestra hermana Mari está de cumpleaños. Abuela Mari, te queremos, te amamos, feliz cumpleaños. Sabemos que estás aquí en casita, sintonizándonos junto a todos sus hijos. Y bueno, te enviamos muchísimas bendiciones desde acá. Sí, estamos de fiesta. Esa mujer virtuosa, mujer que inspira, mujer servidora, mujer de Dios, mujer que cuando abraza da un amor y emana algo tan bonito como es mi hermana Mari. Esa es una mujer preciosa, es una catira hermosa. Yo le digo que ella, bueno, pues, la mujer que me encanta. Bueno, Alexander, mi esposo, bueno, esa es, llora cuando uno no la abraza porque esos abrazos son maravillosos. Bueno, eso sucede, pastora, cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando somos personas que estamos llenas de él. Porque solamente eso lo puede lograr Dios, solamente lo puede lograr ese Espíritu Santo maravilloso que mora en cada uno de nosotros. Y bueno, esa mujer posee todo eso. Así que feliz cumpleaños, hermana Mari, te amamos, te amo. Con todo mi alma, con todo mi corazón, eres una mujer que inspira. Así es, bueno, el tema de hoy, escuchen muy bien. El tema de hoy es, ¿qué hizo el leproso para recibir sanidad? ¿Qué hizo el leproso? ¿Qué habrá hecho ese leproso? ¿Qué hizo? Pero él hizo algo que lo vamos a conocer ya en la próxima parte porque nos vamos a nuestro primer corte musical y no se separe allí de sus pantallas para que usted pueda conocer qué hizo el leproso para recibir su sanidad. Así mismo es. ¡Ya regresamos! ¡Gracias! 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 Un ateo que consiguió creer Un hambriento y tiene de comer Y donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al fin reinará la paz Que no habrá miseria alguna Aleluya 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 Aleluya, Aleluya. 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 Primero, para comenzar, podemos decir que la lepra era algo terrible, algo que desintegraba la piel, se dice que quedaban mutilados en las manos, los huesos, todo prácticamente la persona quedaba deforme, o sea, como ser humano, ya no era un ser humano, sino como un animal, como algo totalmente deforme. Imagínate la magnitud de esa lepra, ¿no? Y que cuando declaraban a alguien con lepra, le tocaban campanitas y lo vestían de manera diferente y lo alejaban, lo aflaban. Ya el sacerdote lo declaraba delante de todo aquel pueblo que tenía lepra, que tenía esa enfermedad injurable y que el que lo tocara podía ser inmundo, ¿no? Porque eran personas... No podía ser tocado. No podía ser tocado por nadie. Y entonces esas personas tenían que estar viviendo en cuevas, ¿verdad? Donde también habían personas endemoniadas, otras personas con lepra, que estaban muertas. Estaban aislados, estaban totalmente aislados. O sea, era algo terrible, o sea, era algo muy fuego. De verdad que uno no lo ha visto, no lo ha vivido, pero nada más con leerte se da cuenta que era algo terrible. Terrible. Entonces, para comenzar por allí, podemos decir que era algo totalmente horrible. Y era incurable en aquel tiempo. Entonces, imagínate poder tener la oportunidad de acercarse a Jesús para poder recibir esa ensalación. ¿Verdad? Y en persona, wow. Ahorita no tenemos esa de poder verlo, ¿verdad?, tangiblemente. En aquel tiempo, sí, ese hombre se acercó a Jesús. ¿Y cómo se acercó? O sea, ¿qué hizo ese hombre para poder recibir esa ensalación? Creo que una de las primeras cosas que él hizo fue ser humilde. La humildad. Ser humilde fue uno de los primeros pasos que él hizo para poder recibir ese milagro de parte de Dios. Así es, pastora Kenny. Y como usted dice, que esas personas cuando tenían ese tipo de enfermedad, bueno, podemos darnos cuenta cuando hay alguien que tiene, por decirlo así, una úlcera, una algo así, una roncha, por decirlo más criollito. Eso sale un olor que no es grato, ¿verdad? Eso es un olor tan terrible que sale. Imagínate, esta persona estaba leprosa, estaba completamente enllagada. Y entonces esa persona no podía estar cerca porque quizá el hedor que salía de él era tan terrible. Y esa persona, pues por la condición en que estaba, pues era rechazada o eran rechazados, ¿verdad? Porque quizá habían otras personas como él. Pero a él se le presentó una oportunidad y él esa oportunidad, pues, la aprovechó. No podía despreciar, no podía perder esa oportunidad y cuando se enteró que ese ser tan maravilloso como Jesucristo estaba allí, en ese sitio, pues, tuvo la gallardía de acercarse por sabiendo que le podían caer a piedras, sabiendo que lo podían rechazar, gritar, no sé, que hasta lo podían matar de una vez para que se fuera, no sé, X cosas. Y aún así tuvo el atrevimiento y se acercó a Jesús con toda la humildad, con todo, y otra de las cosas, otro paso es que él creyó, creyó, ¿verdad? Creyó en aquel que podía sanarlo. Y como podemos ver, podemos considerar en la vida de este leproso, hay varios puntos que nosotros podemos darnos cuenta o quizá, bueno, ponernos en el lugar de esa persona. Él, por las lepras que tenía, era una persona que, bueno, estaba sufriendo físicamente, ¿por qué? Porque su cuerpo no estaba normal, no estaba saludable, y entonces quizá hasta él mismo, pues, no se aguantaba, como decíamos, el olor que salía de él, ¿verdad? Entonces todo eso, este, quizá a él lo llenó de dolor, de, aparte del dolor físico que tenía, pues, el dolor en el espíritu, se sentía espiritualmente, pues, este, como que no valía nada, como que no tendría valor, ¿verdad? Entonces, imagínese, una persona, este, cuando está enferma, su cuerpo físicamente, pues, se cae, y esta persona, pues, tendría también ese dolor, pues, físico y espiritualmente. No, no leído, no recuerdo haber leído eso, si tenía no sé cuántos años en, con la lepra, este, si puede tener contacto con sus familiares, si puede tener un empleo, o sea, algo para trabajar, para poder comer, este, solo, aislado. Aislado, aislado. Aislado, entonces, eso también es deprimente, ¿no? Y otra de las cosas que, que esto, eso, este hombre, es que, aparte de que fue humilde, creyó, y fue algo maravilloso, que le dijo, ¿puedes limpiarme? O sea, si tú quieres, ¿sí? Porque, porque, si tú quieres. Podemos ver que, que ese tipo de enfermedad, pues, no tenían cura, eran personas, pues, morían de esa enfermedad, no tenían la cura, porque las personas no, no, no le podían, pues, sanar. Quizá, este, no había el antídoto, el antibiótico, o sea, qué sé yo, este, humanamente, que lo pudiera ayudar a él, ¿verdad? Entonces, wow, esa persona, me imagino, ¿cómo, cómo se sentiría? Que quizás eso le, le dolía, le picaba, le ardía, no sé, de verdad que, desconocemos lo, lo que le sucedía a él. Pero sí nos podíamos dar cuenta que, quizá, él lo que más esperó fue, la muerte. ¿Por qué? Porque todo el mundo le decía, no, el lebroso no tiene, no tiene cura, eso no se cura, y toda aquella la cosa, ¿verdad? Y él se sentía, pues, por eso decíamos que físicamente se sentía como que no valía nada, ya, 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 ya para qué vivía quizás en ese momento, decía él, ¿para qué vivo? Igual voy a morir con esta lepra, con este poco de lepra, este poco de roncha. Y entonces, me imagino que él se sintió así, pues, pero había algo en él, y es como usted dice, había esa humildad, había esa humildad. Y yo digo que fue lo que nuestro Señor Jesucristo pudo ver en él, lo pudo impactar. Y bueno, y podemos darnos cuenta, mientras íbamos leyendo esa parte de la palabra, que dice que a las personas, en esa condición, no se les podía acercar, mucho menos tocar. No se les podía tocar. Y Jesucristo dice que extendió su mano y lo tocó. Imagínense cómo, cómo a todas aquellas personas que estaban allí alrededor, viendo lo que estaba aconteciendo, ya, se sentirían, ah, pues, lo tocó y está leproso, se va a contagiar, se va a ensuciar, qué sé yo. Qué tantas cosas no pudieron haber dicho, ¿verdad? Está no, pues, ese hombre, cómo lo va a tocar. Cómo pudo haber, es de mi mundo. Cuántas cosas no le dirían a Jesucristo, ¿verdad? Pero aún así, Jesús, este, tuvo ese amor por las personas. Y ese mismo amor que tiene antes por nosotros, que nos toca, nos llena de él. Y entonces, este hombre le dijo, tú puedes, si tú quieres, me puedes limpiar. Si tú quieres, o sea, no era que no tenía fe, era que, era como cuando decimos, si es tu voluntad, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, si es tu voluntad, Señor, que yo sea sano. O sea, no fue que le dijo, yo te impongo, yo declaro, yo quiero que esto sea así, porque yo creo en ti, no, si tú quieres, Señor. Yo sí creo en ti, pero si tú quieres. Así es, y era tanto la humildad, que lo primero que él hizo, dice que se arrodilló. Él cuando vio al Maestro, cuando vio a Jesús, él se arrodilló. Y el Señor vio esa actitud, porque quizás muchas personas le pedían así de lejito, gritando, qué sé yo. Pero él tuvo la mejor opción, la mejor decisión que tuvo fue arrodillarse. Y es lo que nosotros hoy día, cuando tenemos cualquier circunstancia, cualquier situación, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es postrarnos, postrarnos delante de la presencia del Señor. Y aquella personita que está en casa, que nos están escuchando, bueno, usted tiene alguna circunstancia, quizás no lepra, como este leproso. Pero cualquier otra situación que a usted se le esté presentando en su hogar, bueno, arrodíllese, vaya adelante de la presencia del Señor. Y sabemos que el Señor, con ese corazón humilde que escuchó a este leproso, también lo puede escuchar a usted en casita. Y le puede ayudar a que usted pueda seguir adelante, que la situación pueda cambiar. Porque cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, todo es cambiado. Podemos ver en nuestras vidas lo que Maile era antes de conocer al Señor Jesucristo. Y de lo que Maile es ahora, después que conoció al Señor Jesucristo. O sea, ya hay un cambio, hay una transformación. Así es, eso solamente lo puede hacer nuestro Jesús, que entre en nuestro corazón. El día que decidimos decirle al Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Desde ese día, pues, no, no, no nos arrepentimos. De hecho, haber tomado esa decisión, que hay mucha gente que les da miedo, no, que me da miedo porque no tengo que hacer tal cosa. No, Dios no es religión, Dios es un estilo de vida. Dios no te odice a ti que tienes que hacer aquello, aquello. No, Dios no es tanto aparataje. Dios simplemente lo que quiere de ti es como ese hombre leproso. Un corazón humillado, un corazón lleno de ese amor que también lo tenía Jesús. Y ese leproso lo sintió. Porque si ese leproso se humilló es porque sentía el amor de Jesús. Entonces, ese amor que nosotros llegamos a sentir y por eso tomamos la decisión de decirle al Señor, entra a mi corazón, coloca mi nombre o escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres de allí. Y desde ese día no dijimos, tengo que ser santa, tengo que ser pura y tengo que ser la más santa de todas. No, simplemente le dije, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, conoces mi debilidad, sabes que en cualquier momento puedo meter la pata, puedo fallarte, puedo pecarte, pero yo sé que tú estarás conmigo. Y tú, así caiga siete veces, ocho me levantarás, Señor. Entonces, es eso lo que nosotros debemos hacer. Tenemos que tener un corazón dispuesto a amar, un corazón dispuesto a servirle y humillarnos. Porque no es no solamente arrodillarnos y decirle, arrodillarnos para que Dios vea que yo soy nuevo, no es realmente estar de rodillas con el corazón, con el corazón, con la humildad, con la verdad, con todo aquello que nosotros podemos darle al Señor. Y es poco, pero para Dios es grande. Bueno, y bueno, como ha venido diciendo la pastora Kenny, que aquel leproso tenía ese corazón humilde. Y bueno, por tener ese corazón humilde, pudo recibir el milagro que él estaba pidiendo en ese momento, ¿verdad? El milagro sucedió por la humildad que había en el corazón del leproso. Y dice aquí, el leproso le dijo, puedes limpiarlo, o sea, puedes hacerlo Jesús, puedes hacerlo. O sea, él no dijo, Jesús, sana, o sea, no fue autoritario. O sea, él con aquella humildad le dijo, puedes limpiarlo. Y eso es lo que nosotros cuando vamos al Señor, es bueno Señor, tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, ¿será que tú lo haces, Señor? Entonces, Señor, hazlo, por favor, vamos a humillarnos allí, vamos a suplicarle al Señor. Así como lo hizo este leproso y bueno, sabemos que él pudo recibir la bendición. Así, nada más con ese toque de Jesús, su vida fue transformada. Así es. Le pasó desde ese pasado oscuro, desde ese pasado lleno de, quizás de pecado, porque cuántas cosas no pudo haber dicho él, estando así leproso, ¿verdad? A ver, seguro maldigo. Porque una persona cuando está así deprimida, le daría rabia a todo el mundo, o hasta él mismo, se odiaría a él mismo diciendo, ¿qué hice? ¿por qué tengo lembra? ¿por qué me pasó esto? ¿por qué pequé? ¿por qué hice tantas cosas? Porque eso nos pasa a muchos, ¿verdad? Que decimos, Dios mío, mira, tomé, bebí, fumé, entonces seguro me pasó esto y Dios me castigó. Entonces nos sentimos los peores. Creemos que Jesús no nos puede tocar y no nos puede transformar. Y claro que sí, así como Jesús tocó ese leproso, lo transformó y le dio una vida nueva, así nos puede hacer con cada uno de nosotros. Así mismo es, pastora Jenny. Y bueno, vamos a otro corte musical y luego seguimos más con este tema tan importante. ¿Qué hizo el leproso para recibir su sanidad? Con el leproso para recibir su sanidad? Como las águilas por el poder de Juan Pablo Ah Él es celosa por mí Su amor es tan grande como un huracán Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y entiendo cuán hermoso eres tú Y cuán grandes tus afectos son por mí Oh, cuánto nos ama Dios Cuánto Él nos ama Cuánto nos ama Dios Él es celoso por mí Su amor es tan grande como un huracán Yo me rindo bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria Y entiendo cuán hermoso eres tú Y cuán grandes tus afectos son por mí Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Él nos ama Cuánto Él nos ama Cuánto Él nos ama Somos su porción y nuestra recompensa Reducción nos ofrece Por gracia en sus ojos Su gracia es un mar en que nos unimos El cielo y la tierra con un beso se encuentran Y mi corazón con fuerza maldita por ti No tengo tiempo para excusas Es cuando pienso en cuánto Cuánto Él nos ama Cuánto Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Cuánto Él nos ama Cuánto Él nos ama Oh, Él nos ama Cuánto Él nos ama Y continuamos nuevamente acá en su programa renovada en esta noche con este tema tan especial Qué hizo el leproso para recibir su sanidad Y bueno, antes de irnos al corte la pastora Kenny comenzó a dar esa parte que correspondía Que decía que el toque del Señor Jesús lo cambia todo Y eso fue lo que pasó en este leproso Usted puede buscar allá en sus Biblias en Marcos 1 y leete el capítulo 40 al 42 Y va a poder darse cuenta qué hizo este leproso Y cómo Jesús transformó la vida de este leproso Así es La lepra es como el pecado Es como un cáncer espiritual Esa lepra era como decir el pecado de nosotros ahorita pues De las personas que están en pecado Entonces creen que no pueden ser limpiados Creen que no pueden ser restaurados Y esa lepra pues era una muerte eterna O sea, se supone que iba a morir y pues no tenía cura Y así nos creemos cada uno O creíamos nosotros, verdad Cada una de estas personas que creen Que no pueden ser limpiados con ese toque del Señor Jesús Entonces yo los invito a que vayan con un corazón humilde, verdad Con un corazón lleno de esa humildad Y decirle al Señor que si se haga tu voluntad Pues Señor, yo seré sano En todos los aspectos El pecado en todos los aspectos Precisamente tiene que ser que la persona tenga cáncer Que tenga VH, que tenga una... No, en todos los aspectos Incluso hasta los más tontos Hasta las cosas más tontas que nos dicen No, pero es que se lo puedo cambiar yo No, es que el Espíritu Santo Dios puede cambiar cualquier cosita Que nosotros lo podamos entregar en sus manos Y decirle Señor, tócame, límpiame con tu sangre Porque solamente la sangre de Cristo Puede limpiarnos de todo pecado, de toda lepra De toda enfermedad De todo aquello que nos está molestando De todo poder demoníaco que quiera venir a... A... Eso mismo A no... A tratar de... 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 De quitarnos para que nosotros no... Podamos llegar a ese... A ese camino Que va hacia Jesús Entonces yo los invito A que... A que... Se atrevan, ¿verdad? Como dice ese leproso Se atrevan Que me van a tirar piedras Que me van a decir esto Porque... Este... Yo fui... En un momento fui... Prostituta O robé O hice aquello No te sientas mal por eso Jesús está esperando por ti Dios está El Espíritu Santo Esas tres seres maravillosos Que trabajan en conjunto, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser bendecidos en todas las áreas Está esperando por ti Así es Y, y... Como cuenta... Y comenta la pastora Kenny Que... Quizá no es una enfermedad física que tu tengas Eh... Pero puedes tener orgullo Eh... Falta de perdón Eh... Tantas cosas que... Que se pueden presentar En un corazón Que... Que no ha conocido del Señor Que no ha tenido... Pues allí... E ese encuentro tan especial con Dios O que no ha permitido Que Jesús lo transforme Que Jesús lo toque Miren lo importante que sucedió con este leproso, que él no solamente le dijo, Señor, límpiame, sino que vino Jesús y lo tocó. Muchas veces quizás usted le ha dicho, Señor, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero ser libre de tal cosa, del orgullo, del pecado, qué sé yo. Usted es el que sabe cómo está con Dios, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros permitimos que Jesús nos toque, nos toque y toque nuestras vidas, nosotros vamos a poder notar, vamos a poder ver ese cambio. El Señor viene y transforma todo, Él hace todo nuevo, el Señor llega y nos da ese poder de poder comenzar de cero, de hacer las cosas desde cero. ¿Por qué? Porque Él no nos va a juzgar. El pasado que quizás nosotros dejamos no es para que Él nos juzgue, no, es para que nosotros demos testimonio del poder de Dios, que cuando vino Jesús y tocó mi vida, con ese poder Él me pudo transformar, Él me pudo cambiar. Se puede notar el cambio en todas aquellas personas que nos rodean y van a decir, ¡ay, mira, aquella persona era así! Y hoy es de una manera diferente, pero ¿por qué? Porque esa persona permitió que Jesús tocara su vida, que Jesús transformara su vida. Y es lo que este leproso hizo, Jesús lo tocó, lo tocó para sanarlo, para liberarlo de esa maldición de enfermedad que Él tenía y que Él pudo darse cuenta después, este leproso estuvo aislado por mucho tiempo, quizás no sabemos, estaba apartado por allá solo. Pero cuando Jesús lo limpia, que verdaderamente Jesús viene y lo limpia, Él pudo integrarse nuevamente a la sociedad, pudo compartir nuevamente quizás con todas aquellas personas que tenían mucho tiempo, que no le podía dar un abrazo, que no podía acercarse a Él, ¿verdad? ¡Qué alegría tan grande! Sí, qué alegría. Yo me imagino ese hombre allí cuando pudo llegar hasta su familia y abrazarlo, y que las personas se dieron cuenta de lo que Él antes era, de la enfermedad que Él antes tenía, pero que cuando Jesús lo tocó, cuando Jesús lo transformó, se pudo notar el cambio. Así es, su vida fue renovada porque ese leproso reconoció que necesitaba de Jesús. Y eso es lo que todos tenemos que reconocer, que en este mundo no somos nada, que somos poca cosa, y que necesitamos de Jesús para todos, para caminar, para hablar, para oír, para todos necesitamos de ese ser maravilloso, para nosotros poder ser cada día mejor, necesitamos de Él. Entonces, ese leproso reconoció que necesitaba a Jesús como cada uno de nosotros necesita a Jesús. Así es. Y cuando nosotros reconocemos que Jesús es el que nos puede dar esa sanidad o nos puede dar esa libertad, nos puede dar esa restauración, es allí cuando nosotros decimos, ¡Wow! Perdí tanto tiempo haciéndolo malo o estando en el pecado, y hoy me puedo dar cuenta que cuando verdaderamente yo le di la libertad a Jesús que viniera a mi vida, que entrara a mi vida, que tocara a mi vida, pues perdí mucho tiempo haciéndolo malo. Pero lo importante es que tú tomes esa decisión. Lo importante es que tú, en este momento, en esta noche, tú puedas decirle, ¡Wow! Señor, quizás me siento como ese leproso porque estoy aislado, no porque tenga lepra, no porque tenga X enfermedad, sino porque simplemente no permitiste que el Señor hubiese entrado en tu vida antes. Pero en esta noche tú puedes hacerlo, puedes decirle, Señor, te abrimos las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, para que no solamente seas transformado tú como persona, sino que todas aquellas personas que están a tu alrededor, tus familiares, tus amigos, todo tu entorno puedan también sentir el cambio, puedas sentir esa transformación. Y es muy hermoso cuando uno le sirve al Señor en familia. Es así, Pastor Kenny, ¿verdad? Es tan hermoso cuando uno puede ir en familia y hacer la obra de Dios y trabajar en la obra de Dios. Es algo tan maravilloso. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos un testimonio que contar de lo que el Señor nos hizo en nuestras vidas, cómo nos transformó, cómo nos liberó, cómo nos restauró, o de todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? En nuestras vidas todos tenemos un testimonio diferente, pero lo importante es reconocer y aceptar que cuando nosotros venimos al Señor, nos humillamos delante del Señor verdaderamente, podemos sentir esa transformación. Así es. Así que ese leproso quedó renovado. 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 Como el programa, quedó renovado. Renovado, en conclusión. Y así podemos quedar, cada uno de ustedes puede quedar cada uno de ustedes, así hemos quedado nosotros renovados. Y cada día Dios tiene una gran misericordia, todos los días en la mañana pedimos perdón, todos los días oramos, ¿verdad? Porque siempre se nos va a escapar algo. Siempre dicen, ay, que ya es evangélica, es cristiana, entonces sabrían que se santa y es perfecta. Y eso que es evangélica, como decías tú ahora, y eso que es evangélica. Entonces creen que somos dioses, entonces, ay, ya es Dios, ¿no? No somos dioses. Si fuésemos dioses, imagínense que lo hiciéramos, ¿verdad? Uy, Dios mío. Tanto con lo bueno como con lo malo. Porque hay personas que dicen, es que si esa persona hace algo malo, ya yo les acabo con el menos. Menos mal que no eres dios, ¿verdad? Sí. Porque ya les acabamos con la humanidad. Entonces, gracias a Dios que ninguno de nosotros somos Dios. Somos simplemente seguidores de Dios, seguidores de Jesús. Y aquí estamos, ¿verdad? Para servirle al Señor, cada día, gracias a su misericordia, pues tiene compasión de nosotros, nos ayuda, nos refuerza, nos levanta. Y eso lo puede hacer contigo. Así que te invito a que recibas ese toque de Jesús. A que recibas a ese maravilloso Señor, que solamente está esperando que tú abras su corazón, tu mente y tu vida para recibirlo. No es entregarte a una cárcel, no es entregarte a una iglesia, no es entregarte a algo, no. No, es entregarte a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Hay gente que le tiene miedo. No le tengamos miedo. Porque esto es, si es un compromiso, sí es un compromiso. Pero ese compromiso lo tiene más que todo Dios. Porque es Dios el que transforma. Es Él, el Espíritu Santo quien hace en nosotros. Porque si fuésemos nosotros mismos, no necesitáramos de Dios. Lo cambiamos nosotros mismos y listo, ¿verdad? Pero ese leproso se dio cuenta que Él no se podía transformar en Él mismo, no podía sanarse Él mismo. ¿Y qué hizo? Pues recibió a Jesús y se dejó tocar por ese Jesús tan maravilloso que también quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Así es. Y es importante que nosotros tenemos que permitirle, permitirle a Jesús que le toque. Quizás Jesús está allí con su mano extendida buscando para tocarle y las personas se esquivan, no, 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 esto, por el miedo, porque no me van a decir, ¿y qué van a decir? Ahora yo evangélico, yo esto. Mire, verdaderamente es tan importante y maravilloso reconocer el tiempo que perdimos. De verdad, este, bueno, yo tengo ya muchos años en el Evangelio, pero verdaderamente sirviéndole al Señor. Wow, yo digo, Señor, perdí mucho tiempo en no hacer la obra de Dios como Tú verdaderamente me lo dejabas. Cuando yo permití que el Señor verdaderamente me tocara, que yo permití que mi vida fuera transformada un antes y un después, es donde me pude dar cuenta que, wow, Señor, de verdad que es tan importante y es tan impactante cuando el Señor nos toca, cuando el Señor nos transforma, cuando podemos sentir esa transformación en nuestras vidas, porque nosotros para poder hablar de algo, primero tenemos que vivirlo, ¿verdad? Primero tenemos que sentirlo, y nosotros como hijos de Dios, como predicadores de su palabra, nosotros le damos la palabra a todas aquellas personas que la necesitan, pero siempre el Señor nos lleva a todas esas personas que quizás están pasando por el proceso que nosotros pasamos antes de llegar al Señor, ¿verdad? Pero el Señor nos usa a nosotros como ese instrumento que, bueno, quizás no está Jesús ahorita por aquí en las calles caminando, pero bueno, la Iglesia Misionera Pentecostal de Ayudamiento ha estado en muchos barrios, en muchos barrios de acá de Guanare, ¿verdad? Y también ha salido de acá de Guanare a llevar la palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo el papel de Jesús. Entonces, permite tú que cuando nosotros vayamos y te prediquemos esa palabra, tú puedas dejarte que Jesús te toque, tú puedas dejarte que esa palabra te toque, porque cuando Jesús toca nuestras vidas, nos llena, de verdad que nos llena, nos transforma, nos cambia. Y ese cambio tiene que hacerse sentir, porque no es cualquier cosa, no es cualquier persona, ¿verdad? No es como que ande cualquier persona por allí y te toque, no. Es el toque del Maestro, el toque de Jesús, que todo lo puede transformar. Así es. Amén. Bueno, y en conclusión, entonces, seremos renovados si recibimos ese toque del Señor. Amén. Así es. Bueno, ¿qué más nos toca decirles? Quiero decirles que seguimos nosotros acá en nuestra iglesia misionera pentecostal avivamiento. Ya le hemos dicho todas las sedes donde nos encontramos ubicados. Si usted está cerca de aquí el barrio Sucre, en todo este sector hacia acá, estamos por la calle 6, al ladito de Cairo, allí te ves, ahí está la iglesia misionera pentecostal avivamiento. Todos los domingos tenemos servicio a partir de las 9 de la mañana. En Banco Obrero también, en el Escuadrón Banco Obrero, que está dirigida por mi pastora Kenny Alexander, ellos están allá en Banco Obrero. Y si usted, bueno, está más allá del terminal, vaya allá por la granja. También tenemos el Escuadrón La Granja, con la pastora Mariana y la pastora Elixabel. Ellas también estarán allá, con los brazos abiertos, esperándolos también, para que usted pueda sentir ese toque del maestro. Y bueno, pastora Kenny, fue un placer, fue un gusto. Dios me tocó, Jesús me tocó. Ya puedo decir, obstaculice, ya me salió. Obstaculice, lo que pasa es que la garganta no me dejaba, pero aquí estoy diciendo, obstaculice, lo voy a preparar esta noche. Bueno, yo estoy muy contenta de haberlo compartido contigo. Gracias a la pastora Lucy por el invitador renovado. Gracias a ti por haber compartido, por haberme dado la invitación para estar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. No somos los más perfectos, por aquí estamos, ¿verdad? Con alegría, con gozo y feliz cumpleaños a toda esa gente guanareña. Así es. Que mañana estará de cumpleaños por adelantado, ¿verdad? Y bueno, mañana comemos torta. Si hacen su casa, come torta. Bueno, Lili, a todos tienen que hacer torta en su casa. Todos mañanas hacemos una torta en nuestra casa y cantamos cumpleaños en nuestra casa. Bueno, que el Señor me le bendiga a todas las personas que nos vieron en este programa Y por Telegram también, claro. Allí también estamos por Telegram en vivo con nuestro productor, el pastor Alexander. Allí hay muchos mensajes, bueno. Y cada uno de esos mensajes después los vamos a estar respondiendo. Ustedes saben que esos mensajes no solo quedan allí, sino que nosotros también oramos por cada petición. Y no nos queda más que decirle, bueno, que el Señor les bendiga. Permite que el Señor Jesucristo te toque para que tu vida pueda ser transformada. Y será hasta el próximo martes en un nuevo programa de Renovar. ¡Gracias!